Me voy a volver a enlazar a la Villa Juguetón, ahí está mi compañero Manu Reyes, ah no, desde el contenedor central de Juguetón con unos invitados súper especiales. Hola Manu, te escuchamos. Muchas gracias, gracias en el estudio, pues cada vez se siente más en el ambiente, huele a Juguetón, cada vez más gente llega a nuestro centro de acopio para hacer posible millones y millones de sonrisas el próximo 6 de enero. Y qué gusto me da, quiero presumir, hace unos instantes acaban de concluir su presentación en la Villa Juguetón, ellos son mis amigos de Alonso. ¡Y su integración musical! Ahí está, señores y señores, este ánimo lo inyectaron hace unos momentos en la Villa Juguetón, pero no solo se sumaron con la música, ellos traen su donativo de juguetes, fuerte el aplauso, señores. Oigan, pues rápidamente decirle a toda la gente de Catepec, ellos vienen de Catepec, van a estar presentándose en diferentes lugares. Y chicos, platíquenos, ¿qué les pareció la Villa y cómo se sintieron aquí con nosotros? Manu, estuvo súper, nos atendieron muy bien y nosotros muy contentos de traer nuestra música. Van a estar en diferentes lugares y ojo, porque en una de esas nos los traemos otra vez aquí a la Villa Juguetón para que se arme la pachanga, la fiesta. Los presento rápidamente, de acá para acá estamos con... Charly Cortés Gabriel Alonso Gabriel Enciso Timbal César Rubalcada Lalo Escoto Bajo Y ellos son... ¡Alonso! ¡Disintegración Musical! Así es que ya lo sabe, como ellos pueden venir aquí a la Villa Juguetón, traiga un juguete nuevo, disfrute de la Villa Juguetón y lo más importante, hagamos posibles millones de sonrisas el próximo 6 de enero, porque recuerden, Juguetón comparte sonrisas. Muchachos, gracias de verdad, gracias por este donativo. Quiero decirles que cada uno de estos juguetes va a significar una sonrisa y seguramente, seguramente ustedes lo van a ver reflejado en la sonrisa de esos pequeñitos a los que vamos a llegar el próximo 6 de enero. Muchas gracias aquí a nuestro amigo Juan Alonso, que harás el favor de traer esto. Un saludo para todos los niños, esperamos que les demos un poquito de alegría. Ahí está, les digo, ellos seguramente regresan, así es que estén muy al pendiente. Muchísimas gracias, regresamos al estudio. Recuerde, estamos en Juguetón número 29. Adiós, muchachos, muchísimas gracias, qué maravilla, porque no solo vienen a compartir su talento con todos nosotros, también hicieron su aportación.